Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por continuar en las señales de En la Mira TV y por supuesto periódico. Bueno, Vigia, ya es martes y como todos los martes llegó la hora de hablar de deporte. ¿Qué les parece si iniciamos precisamente como ya es una costumbre con el balompié de nuestra ciudad? Porque déjenme platicarles que hubo homenaje al equipo de fútbol infantil Atlético Fénix. Con un clima agradable para la práctica del balompié y en el campo número uno de la ciudad deportiva de Valledorado, el Atlético Bahía venció por dos goles a cero a los cimarrones de Sonora en la jornada 22 de la Liga Premier en la Serie A. Previo al pitazo inicial del encuentro, se recordó a los fallecidos del Atlético Fénix, como los futbolistas Javier Díaz, Ángel López e Isaías Vázquez. Además de la entrenadora Rocío Morales Anaya. Y para continuar con las noticias, nos vamos con el rey de los deportes. Porque vaya que hay béisbol en nuestra ciudad. Y hasta en las semifinales, porque Mariscos Bahía cumple con las expectativas. Los marisqueros dominaron el primer encuentro en la Serie D semifinal de la Liga Industrial Comercial, imponiéndose por pizarra de 9-3 sobre Océano Profundo en el campo Alberto Mancilla-Ponce. El pitcher ganador fue ni más ni menos que Daniel Sierra, con labor de cinco entradas, de seis hits, tres bases, seis ponches y tres carreras. Daniel, por cierto, que sigue preparándose y entrenando como los grandes en el gimnasio Faden Fitness, además de en el club de corredores Todos Santos. Y ahora pasamos al deporte de los golpes, porque Iván Choco Castillo volverá a combate a Américas. Vaya que tenemos artes marciales mixtas en nuestra ciudad. Si no es el Victory Fight Club, es también el Team Blacksicans. Porque después de una preparación a conciencia y del más alto nivel, este próximo 28 de febrero en Fresno, California, Iván Choco Castillo enfrentará al americano Dani Ramírez. El encenadense, quien es integrante de Team Blacksicans, entiende perfectamente lo que requiere salir del nivel local para pelear internacionalmente, en esta ocasión en California, por supuesto. Y confía que va a seguir entregando buenos resultados para que Combate Américas, que es una de las empresas, por cierto, si no es que la empresa más importante de este lado de la frontera, lo siga tomando en cuenta para así, por qué no, dar el salto a otras más grandes como la misma UFC. Tenemos buenas noticias para Ensenada, porque el encenadense Cassandra Ramos demuestra su poderío. En el Campeonato Nacional de Judo Juvenil y Primera Fuerza, Cassandra salió victoriosa consiguiendo dos preseas doradas, en la categoría de menos 48 kilogramos. Dijo haberse sentido contenta por un resultado que es el reflejo de años de arduo trabajo en este deporte. Actualmente, el encenadense se encuentra becada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, y ha formado parte de selecciones nacionales. Enhorabuena para esta chica que está entregando excelentes resultados y poniendo el nombre de nuestra ciudad en alto. A continuación, la nota nacional. Y bueno, teníamos que hablar del golf, porque Patrick Reed es el nuevo campeón del WGC, México Championship 2020. El golfista estadounidense se llevó el segundo campeonato de su carrera, tras finalizar con una tarjeta de 266 golpes y menos 18. En un espectacular club de golf, Chapultepec, de la Ciudad de México. Está creciendo el golf en nuestro país. Se le está dando publicidad. Y bueno, todos los deportes siempre va a ser bueno que tengamos mayor acercamiento y así seguir creciendo y convertir a nuestro país en una potencia, porque tiene todo para ser potencia en los deportes. Simplemente le hace falta, pues bueno, un poquito más de trabajo, por no decir otro tipo de cosas. El campeón mexicano Julio César Chávez es otra vez noticia. En esta ocasión, bueno, se sinceró en entrevista y dijo haber conocido a los más grandes narcotraficantes. ¿Cómo la ven ustedes? Pero negó haber tenido alguna relación laboral o de negocios con ellos. Conozco al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, toda mi vida la he hecho en Sinaloa. Y así como salieron los mayores criminales del narcotráfico, también salió el mejor boxeador mexicano. Bueno, mencionó, bueno, no hay que sacar de contexto esta entrevista, simplemente le preguntaron y bueno, se sinceró y dijo la verdad. Esto no quiere decir que esté o que esté a favor de este tipo de situaciones o de criminales, sin embargo, bueno, se lo preguntaron y lo dijo. Porque es de Sinaloa, toda su vida la ha hecho en Sinaloa y vaya que sí hay alguien famoso, es Julio César Chávez. Y pasamos ahora a la nota internacional, porque el coronavirus sigue haciendo mella en las actividades deportivas. En esta ocasión en Italia, en donde se interrumpieron todas las justas deportivas programadas para el pasado fin de semana en Piacenza, en el norte de Italia, al descubrirse un foco de contagio que ha causado dos fallecidos y 28 casos registrados de contagio. Y en la nota internacional, pero del deporte de los guantes, en lo que podría ser la pelea de peso pesado más seguida de las últimas dos décadas, Tyson Fury dominó a Wilder durante siete asaltos el pasado sábado por la noche, con un Tyson Fury que hizo lo que dijo que haría, que iba a ser boxearlo, utilizando habilidades de boxeo como el contragolpe, la velocidad de manos, dejando sin posibilidades a un vapuleado Wilder que nunca le encontró la medida a su rival. Lo que sigue aún está por verse, déjenme platicarles, todavía están en pláticas, pero parece ser que el dinero se está moviendo hacia una pelea entre Anthony Joshua, así es, el que venció al México americano Andy Ruiz y Tyson Fury. Veremos qué sucede, ya saben que en este deporte lo que manda es el dinero y el espectáculo, lo que sí hay que decir que Tyson Fury le pasó por encima a un Wilder que no metió, pues como dicen algunos, ya ni las manos. Y con esto damos por terminada la nota deportiva, ya lo saben, todos los martes, todos los viernes en punto de las ocho de la noche, no se pierdan las cápsulas, también tenemos entrevistas ahí con los mejores entrenadores, promotores y por supuesto los mejores atletas de nuestro puerto de Ensenada. También pasamos a despedir su noticiero Zona Periodística con Gerardo Sánchez de lunes a viernes 7.30 de la mañana completamente en vivo, no se lo pierdan. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!